Hola, guapo. ¿Ordenaste una esposa por una hora? El pago es por adelantado. ¿Por qué estás vestida así? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Esto es mi atuendo más sensual? ¿Por qué estás vestida así? ¿Por qué tú mismo te metiste en este lío, guapo? Chao. Cuesto por todo, americano. Sí, sí. Creo que es una chica acompañante. Hola, John. Hola. ¿Dónde está tu esposa? Sí, ella está... Oh, justo ahí. Ahí está. Excelente. Ella es mi esposa. Encantado de conocer. Cariño, él es mi jefe. Te he hablado mucho de él. Disculpen, ¿qué está pasando? Puedes llamarme Henry. ¿Mamá? Oh, ¿también tienes un hijo? No lo mencionaste. Hola. Mi nombre es Henry. Sorpresa. Bien. Iré a lavarme las manos. Y ya regreso. ¿Ok? Sí. ¿Qué rayos sucede? ¿Quién eres tú? Por favor, por favor, ayúdenme. Le mentí a mi jefe y le dije que tenía una familia para parecer comprometido. No me dará un ascenso sin eso. Por favor, por favor, por favor. No vamos a mentir por ti. Ok. Oye, niño. ¿Quieres que ordene para ti el postre más delicioso que existe en el menú? Por favor, amigo. Tengo 13. No puedes sobornarme con un postre. Ok. ¿Qué tal un nuevo iPhone? Eso sí me gusta. Ben. Mamá, hace cinco años que tengo este mismo modelo. Creo que es un buen trato. ¿No te parece? Estoy de acuerdo. Es un buen trato. Venga. Genial. Soy John. ¿Y ustedes? Mi nombre es Ben y ella es Christine. Christine. Es un lindo nombre. Este era el comienzo de una aventura de locos. Mi nombre es John. Y así es como empezó mi historia de amor. John, ¿por qué no los conocí antes? Tienes una gran familia. Son encantadores. Me sentía muy nervioso. La verdad, podría salir a flote en cualquier momento. Pero el encanto de Christine me fascinó incluso a mí. Por desgracia, debo irme ahora. Te veo mañana en la fiesta de la oficina. A todos, ¿ok? Oh, gracias. Muchas gracias. A ustedes. Hasta pronto. Un gusto conocerlo. Fue un placer conocerlo. El placer fue mío. Ok, adiós. Hasta luego. En serio, muchas gracias. Bueno, es hora de irnos. Esperen, esperen. También irán a la fiesta mañana, ¿cierto? No mentiremos más. El abrigo. Tu abrigo se ve un poco viejo. Podría comprarte uno nuevo. Ay, Dios mío. Eres un tonto arrogante. Vete al diablo. No quiero nada de ti. Ven, devuélvele el teléfono. Por favor, mamá. Ahora. Si crees que puedes comprar una familia, te equivocas. Por favor, espera. Estoy acostumbrado a conseguir todo con dinero. Discúlpame. Quiero que vengan conmigo mañana, porque esta tarde, por primera vez en mi vida, sentí que no estaba solo. Una fiesta. Una fiesta. Y practiquemos cómo ser una familia. ¿Quién crees que va a creer que estamos juntos si tú estás más callado que una tumba? Yo. Si no fuera por mí, habríamos estado sentados en silencio toda la tarde. Por cierto, a mamá le vendría bien otro abrigo. Ven. Mientras estábamos inventando nuestra historia de amor, no podía apartar la mirada de Cristín. Era tan hermosa. Algo en mí cambió ese día, pero no tenía idea de cuánto. Estupendo. Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. Sí. Y recuerda nuestra regla. Nada de besos. Es una lástima. ¿Qué dices? Nada, nada. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Creo que nunca había tenido un día tan agradable en familia. Bueno, ni siquiera tengo una familia, porque mi trabajo ha ocupado todo mi tiempo durante años. Así que la idea de tener mi propia familia jamás me pasó por la mente hasta ahora. ¿Salud? John, ¿tu familia va a venir? Sí, 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 por supuesto. Cristín es maravillosa. ¿Y el chico? Es estupendo. Gracias. Sabe, yo también los echo de menos. ¿Tú? Sí. No creí que fueras tan sentimental, muchacho. Yo también estoy sorprendido. Ya veo. Con permiso. Y luego, la vi. No pude dormir en toda la noche deseando volver a ver a Cristín. Cristín no dejaba de pensar en sus lindos ojos, su dulce voz y su risa contagiosa. Me moría de ganas de verla. Hola. ¿Ok? Gracias por enviarme ese abrigo de piel, pero no era necesario. No puedo parar de mirarte. Gracias. Escucha, no he dejado de pensar en ti. No quiero que esta sea nuestra última noche juntos. ¿Cristín? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Harry? Sí, soy yo. ¿Ustedes se conocen? Sí y yo nos conocemos. Cristín es mi esposa. Exesposa. No puede ser. El idiota que los dejó a ti y a tu hijo es mi compañero de trabajo. Oh, ya entiendo. Ahora sé para quién te arreglaste. ¿Te buscaste un amante al que pudiera sacarle todo su dinero? Oye. Sí. Él nos pidió que fuéramos su familia. Por esta noche. Pero ha hecho más que tú. Silencio, niño. Sigo siendo tu padre. ¿En serio? Así es. ¿Tú eres su padre, Harry? Sí, hace unos... ¿13 años? Oh. John te hizo creer que ellos eran su familia. Déjame adivinar. ¿Por un ascenso? Esperen. ¿Cuándo fue que conocieron a este hombre? Ayer. Pero es mucho mejor que Harry. Y además él abandonó a mamá cuando yo nací. No me arrepiento de nada. Porque todo lo que ella siempre quiso fue aprovecharse de mí y quedarse con mi dinero. Eso no es cierto. Sí, lo es. Vámonos, ven. Cristín, espera. Oye, mamá. Espera. ¿Quieres problemas, no? Pues los conseguiste, Harry. Adelante. Golpéame frente a estas personas. John, ¿quieres explicarme qué está ocurriendo aquí? Sí, John. Dile. Hay un refrán que dice que la verdad siempre sale a la luz. Lo cierto es que todo esto es mi culpa. Casi pierdo mi trabajo, pero no podía perder al amor de mi vida. Cristín, espera, espera. ¿Por qué me estás siguiendo? Lamento haber arruinado tu plan y tu velada. Ahora debes explicarle todo a tu jefe para no perder tu ascenso. Al diablo con el trabajo. Hay algo más importante. Tú. He pasado toda mi vida enfocado en mi carrera y nunca encontré el amor. Creo que el destino fue el que nos unió ayer y... No quiero perderte. Pero nos conocimos por tu trabajo. Es importante para ti. Ya no importa. Todo eso pasará a segundo plano. Bueno, eso es si no pierdo mi trabajo. Sabes, yo... Tenía miedo de decírtelo, pero... Yo tampoco quiero perderte. ¿Dónde está Ben? Aquí estoy. Aquí estamos. Siento mucho haberle mentido. Quiero que mañana saques tus cosas de tu oficina. Sí. Sí, claro. Porque ocuparás una más grande. Te daré otra oportunidad. Gracias. Se lo agradezco. Nos vemos mañana. Sí. Solo, bésense ya. ¿Qué hay de la regla atenada de besos? Toda mi vida, mi carrera siempre había sido mi prioridad. Hasta que por fin experimenté lo que es el amor. ¡Güen! Él es Jack. Te va a ayudar con el informe. Gracias, pero... Me voy a encargar de todo esto yo misma. No, Gwen. No lo creo. Jack tiene muy buenas recomendaciones. Creo que se van a entender muy bien. Parece que no puedes vivir sin mí. ¿Güen? ¿Güen? ¿Estás ahí? Sí, sí. Es que... Acabo de recordar algo. Bueno. Pon al día Jack con los detalles del informe. Y a trabajar. A trabajar. Marchando. Pensé que las ibas a necesitar. Así que... ¿Por eso te acercaste a mí en el bar anoche? Querías conseguir un trabajo. Me acerqué a ti porque me gustas. Escucha. Aléjate de mí. No puedo. Soy tu asistente. ¿Lo recuerdas? Entonces, tu primera tarea es... hacer copias de todos mis documentos... de los últimos dos años. Bien. Entiéndalo por hecho. Estoy a tu entera disposición, mi jefa. No tenía idea que este seductor destruiría toda mi vida. Mi nombre es Wen y esta es mi historia de amor. Muy bien. Quiero pasar otra noche contigo. Jack, ven aquí. Increíble. ¿Finalmente te fijaste en mí? Tíralo a la basura. ¿Te ves cansada? Si necesitas ayuda con el informe, aquí estoy. No estoy cansada y puedo hacerlo sola. Cura para la fatiga. Jack me sorprendió con su comportamiento. Me dejaba regalos, me cuidaba y estaba allí todo el tiempo. Al principio, pensé que tramaba algo. Pero con el tiempo, sentí su sinceridad y decidí aceptar su amabilidad. Me quedé en la oficina para que no estuviera sola. Para ti. Confidencial. ¿Me buscabas? No, yo solo... ¿Quieres comer? ¿Quieres cenar conmigo? Vamos. ¿Tengo algo? No, no. Es que... eres tan hermosa. Y no, no entiendo por qué una mujer como tú pasa todo su tiempo en el trabajo. Bueno, es lo único que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre trabajé muy duro y logré éxito en mi carrera. Y los hombres siempre han querido utilizarme. Así que... Por eso decidí ya no tener más parejas y dedicar mi vida al trabajo. Es solitario. Pero el trabajo es honesto conmigo. No me miente y no me utiliza. Te entiendo perfectamente. Soy huérfano. Así que... La soledad es como mi segundo nombre. Lo lamenta. No lo lamentes. Me acostumbré a estar solo. Pero... Ahora siento que... Me gustaría que eso cambiara. Detente. Lo siento. Tengo que terminar mi... Informe. Te gustaría ayudarme. ¿Puedo ayudarte? Como te dije antes... Estoy a tu entera disposición. En ese momento, aún no comprendí el error que estaba cometiendo al enamorarme de Jack. Y del secreto que escondía. ¿Señor? ¿Dónde está el informe? Hay un espía en la oficina. ¿Dónde está el informe? ¿Qué? No se preocupe por el informe. Está bajo la protección de Jack. ¡Qué tonta! Jack es el espía. ¡Jack es el espía! ¿Entiendes? Lo descubrí yo mismo. Trabajaste con él. ¿No sospechaste nada? ¿Ah? Pero... Pero yo... ¿Pero qué? No quiero excusas. Entrégame el informe o yo estás despedida. Llamé a Jack docenas de veces, pero no contestaba. Me di cuenta de que me había enamorado de un verdadero idiota. Mi carrera estaba arruinada y mi corazón estaba roto. Jack era otro hombre que solo me utilizó. Wayne. Escucha. Eres un miserable. Me utilizaste y me arruinaste la vida. ¿Cómo pude caer en tu coqueteo barato? ¡Te odio! Detente, detente ya. Es cierto. Soy un miserable. Me gané tu confianza para robar el informe para tu competencia. Sin embargo, no pude hacerlo. No me digas que te sientes culpable. Wayne, te amo. Estoy enamorado de tu hermosa sonrisa, de tus labios, de tus lindos pucheros. ¡Cierra la boca! No te creo nada. Claro. No merezco tu amor. Si tú quieres, yo... desapareceré de tu vida para siempre. Pero tenía que verte por última vez. No estaba contenta porque mi carrera se había salvado. Todo parecía carecer de importancia, excepto... mi amor... por él. ¿Por qué sigas aquí? Repite lo que dijiste antes. Soy un miserable. La otra parte. Dije que te amo. Prométeme que no volverás a traicionarme. No te merezco. Esta es mi decisión. ¿Tú quieres estar conmigo? ¿Estás bromeando? Es todo lo que he soñado. Finalmente me dejé llevar por lo que tanto había temido todos estos años. Una carrera no es nada comparada con el amor. Más gracias. me va a estar conmigo. Me está bien. Si te da按ba- tomate. No te vamos a probar". Ya tenemos, la teoría que lieu. No, no. Aquí tiene una cosa aquí. Northropada que me movía.